Y ahora conocemos a otros de los usuarios quienes se ven también beneficiados con el programa Lea América. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenido. Mi nombre es Rodrigo Soto, tengo 12 años y estoy en el colegio boliviano-americano. Tenía las dificultades que no podía memorizar las lecturas. Cuando pasaba al frente me ponía súper nervioso. ¿De qué manera te ha ayudado y te ha beneficiado el programa Lea América? En hacer mis tareas, en pasar al frente al público, hablar sin ponerme nervioso. ¿Notaste quizás algún cambio en tus notas en el colegio? Sí, por ejemplo en lenguaje. ¿Qué te han dicho tus compañeritos en clases, tus profesores en el colegio, en casa, tu familia? Que siga adelante, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa Lea América? Que ellos nos enseñen a que no nos pongan nerviosos y que comprendamos rápido la lectura. Invita por favor a todos los niños que todavía no conocen el programa Lea América a que vengan y se animen y participen. Le invito porque este programa le va a ayudar mucho en pasar al frente sin ponerse nervioso y comprender rápido las lecturas, ni hacer sus tareas. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien, felicidades.